Buenos días mis queridas amiguitas y amigos aquí me tienen compartiéndoles este video para darles unas recetas de unos remedios naturales para ahorita en este tiempo que hay mucho virus para fortalecer nuestras defensas mis amiguitas. Siempre recuerde también consultar a su médico y no mezclar los remedios naturales con los medicamentos porque pues puede ser contraproducente. Les voy a enseñar lo que estoy tomando y que creo que me está ayudando bastante y les voy a decir lo que tengo aquí. Ya tengo mi té preparado. Necesita para preparar este té necesita jengibre. Yo le le agregué dos pedazos así de de jengibre como digamos unas dos pulgadas cada uno. Le agregué tres rajas de canela así seis clavos de olor mire ahí están los clavitos y el jugo de cuatro limones que más o menos casi una tacita de de jugo de limón lo pone usted a hervir a hervir en un litro de agua lo deja que hierva unos quince minutos que esté hirviendo bien para que quede bien concentradito y lo 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 pone ahí en su taza y le agrega el limón y se lo toma lo endulza con miel eso le va a ayudar también acostumbre a tomar el té de manzanilla que es buenísimo para reforzar las defensas y el té verde dice la información que podemos tomar de dos a tres tazas de de té verde rico en antioxidantes no solamente le va a ayudar a reforzar sus defensas sino que le ayuda para que mantenga su piel bien hermosa tanto el té de manzanilla como el té verde ayudan mucho para para la piel así es de que prepárese este té déselo a su familia si usted tiene gripe pues como les digo consulten a su médico si creen que tienen algo más serio que una simple gripe y comparta los videos para que otras personas se puedan beneficiar gracias amiguitas por mirar mis videos como les digo si les gustan suscríbanse a mi canal ok denles like porque yo seguiré compartiendo videos donde les hablaré de diferentes temas recuerden lo que les digo mis amiguitas nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo hasta el próximo video